hola para todos los coros seguidores de mi canal señores hoy les traigo un vídeo tutorial en el que vamos a aprender cómo formatear un disco duro y limpiar las particiones o sea dejarlo sin particiones con los datos en cero puro limpiecito ya sea que tengan 234 o cuantas particiones tengan si señores vamos a aprender en un par de pasos sencillos como dejarlo limpio quiero dar un agradecimiento especial a dan y por estos hermosos lentes tanto a dan y como a tati si señores que fueron quienes me regalaron estos lentes estas hermosas gafitas para el canal muchísimas gracias también si lo notaron estamos estrenando intro y ending quédense pues para ver cómo se hace aquí tengo los discos duros que voy a limpiar a los que voy a quitarles las particiones en mi caso yo tengo varios discos duros tanto de 2.5 como de 3.5 y tengo dos discos ssd me falta un nvm de esos de samsung pero es que están cariñosos entonces voy a proceder a hacer la limpieza de uno de ellos y a dejarlo en cero o sea que voy a borrar todas las particiones que tenga ese disco y voy a mostrarles cómo se hace como siempre hago en todos los tutoriales de mi canal vamos a hacer esto paso a paso para que lo entiendan vamos a empezar en este caso voy a mostrarles yo tengo mis discos normales estos son los que están dentro de mi computadora mi disco principal un disco secundario yo tengo mi computadora portátil con dos discos duros y este es el disco externo que tiene dos particiones que se pueden ver y tiene dos más que no se pueden ver entonces vamos a hacer lo siguiente para limpiarlo para este mi atención nos vamos al menú vamos a digitar cmd aquí nos aparece cmd clic derecho ejecutar como administrador y vamos a digitar una serie de comandos para limpiar si no han respaldado la información que tengan allí una vez que hagan este proceso se perderá así que haganle un backup o algo así o guarden en otro disco una cosa de esas lo primero es que vamos a digitar el comando dis part este es el comando para entrar a las particiones listo ahora vamos a digitar el comando list dis para que nos muestre la lista de discos aquí está en este caso el disco que yo quiero limpiar es el externo es este disco número 2 en los otros dos discos este es el principal y este es el secundario el 0 es el principal el 1 es el secundario y el 2 es el externo lo repito ahora una vez que hayamos entrado a la lista de discos vamos a seleccionar ese disco en particular vamos a digitar el comando select this y vamos a poner el número del disco en este caso el 2 listo una vez que entramos ahí dice el disco 2 es ahora el disco seleccionado vamos a hacer esta ventana más grande listo aquí está y le vamos a dar en donde dice vamos a darle otro comando vamos a digitar el comando list partición este es el comando que nos va a permitir entrar directamente a las particiones enter listo ahora vamos a seleccionar las particiones que queremos borrar en este caso voy a ir voy a ir en orden voy a borrar la partición 1 para ello voy a digitar de nuevo select comando select partición y le voy a ir en orden y le voy a poner el número 1 dice la partición 1 es ahora la partición seleccionada para borrar voy a digitar el siguiente comando en este caso le voy a dar de led partición partición y voy a citar over right y le voy a dar enter listo ya se eliminó la partición 1 ya no existe esa partición vamos a hacerlo de nuevo en este caso con la partición 2, que sería la partición de recuperación, ya que yo solo quiero dejar ese disco para almacenamiento, nunca voy a instalar un sistema operativo ahí de nuevo, entonces vamos a volver a hacer lo mismo, en este caso, select partition, cogemos la 2, que la quiero borrar, enter, y le vamos a dar, aquí en delete, vamos a escribir de nuevo el comando, partition, o partition, en inglés no es que sea muy bueno, overwrite, limit, le vamos a dar enter, se me olvidó, vamos a seleccionar la partición nuevamente, a ver, dice, borré la 1, vamos a ver, no hay particiones seleccionadas, vamos a hacerlo de nuevo, otra vez, seleccionamos, select partition, 2, ahora la vamos a borrar, ahora sí, entonces, escriben ese comando, delete, partition, overwrite, y le damos enter, listo, ya se eliminó la partición 2, y de esa manera, eliminan particiones fácilmente, es muy sencillo, es muy fácil, me equivoqué ahí, eliminando la segunda, pero ya está bien, como lo pudieron ver, eso sí, háganlo despacio, sigan los comandos, no es difícil, voy a limpiar el disco, y una vez que esté limpio, pasaré al siguiente paso, ahora vamos para el paso siguiente, una vez que hayamos eliminado todas las particiones, vamos a digitar las teclas Windows X, y le vamos a dar donde dice, administración de discos, voy a hacerlo más grandecito, miren, aquí me aparece el disco como tal, pero no está asignado, ya está limpiecito, lo que vamos a hacer es darle clic derecho, nuevo volumen simple, siguiente, no vamos a cambiar aquí nada, porque no le vamos a hacer más particiones, simplemente lo vamos a dejar tal como está, este es para almacenamiento, siguiente, le vamos a asignar una letra, yo le voy a asignar una letra diferente a la E, yo le voy a asignar una L, eso es a gusto mío, no, si ustedes quieren le dejan la E, le voy a dar en siguiente, le voy a cambiar el nombre, voy a ponerle Argos, siguiente, cliquean aquí, si no está cliqueado, donde dice formato rápido, y vamos a darle a finalizar y a esperar, y ahí está, miren, el disco limpiecito, para almacenamiento, vean aquí, precioso, perfecto, para meter música, películas, documentos, lo que se les ocurra, que se pueda meter en un disco duro, claro, y ahí está, miren, y ya funciona perfectamente, sin particiones, de esta manera, limpian discos fácilmente, es simplemente que se tomen el tiempo, para ejecutar los comandos correctamente, suavemente, yo ahí me equivoqué la segunda vez que lo estaba haciendo, no fue adrede, simplemente un pequeño error, pero, vieron cómo se hace, es facilito, es sencillo, y espero que les sea de utilidad, cualquier duda, pregunta o sugerencia, me la dejan en la caja de comentarios del canal, y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete!